¡Suscríbete al canal! Vamos a usar ajo, vino blanco, aceite de oliva, aceitunas, azafrán, pimienta, es el chorizo picante y el pulpo. Si quieren checar cómo hacer el pulpo, ahí vamos a tener el link para ver cómo cocer el pulpo. Les presento a mi pinche señor Pinchecor, que me va a hacer el favor de ayudarme con el arroz para que en lo que vayamos picando, pues vamos cocinando. Cebolla, ¿no? Un cuartito, un cuartito creo que es suficiente. Este es un tip que me dieron alguna vez algunos cocineros que conozco y mis cocineros de mi restaurante. Esto es así. Luego las marcas. Luego nada más. Y tenemos nuestros cuadritos. En el ínter voy a prender mi sartén. Ok, ya tenemos la cebolla. Vamos a apartar el pimiento. Cachetito. Con la mitad de eso. La mitad de esto. Por favor, si me hace favor. Entonces vamos a empezar con el arroz. Es poner ingredientes y darle a cada ingrediente su tiempo. Sin prisas. El que tiene prisas en la cocina, truenas. Si te enojas, truenas. Tiene que ser despacio. Entonces vamos a empezar y le vamos a poner un poquito de arroz. Digo, de arroz de cebolla. Aquí me hizo favor de picar el joven. Estamos usando un sartén que es la paella, paellera. Que realmente el nombre correcto es la paella. El platillo es arroz. Arroz con diversos ingredientes. O sea, cuando la gente dice paella, ubica al platillo paella. Pero la paella no es un platillo. La paella es esto. Entonces, la paella que generalmente comemos en México o en España es arroz con algo. En este caso va a ser un arroz con chorizo y pulpo. Pero al final, esta es la paella. Entonces, estos dos los podemos meter al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque se tienen el mismo tiempo de cocción. Siempre tienes que empezar a cocer. Del que se tarda más tiempo al que menos. ¿Vas a querer ajo? Si me hace favor, joven, empezamos a mezclar. Vamos a hacer un sofrito. Ajito. Tampoco exageremos con el ajo. Solamente le vamos a poner un diente más o menos. Entonces, vamos a esperar a que esto vaya agarrando, vaya tomando forma. Le vamos a poner un poquito de pimiento choricero. Es que eso no lo dejemos en la receta. Se nos olvidó decirlo. Disculpenos. Pero bueno, el pimiento choricero lo venden en cualquier súper. Y si no encuentras pimiento choricero, con que rayes un tomate, al final le vamos a poner como dos cucharadas. Si también le puedes ayudar a picar, por favor, come. Aceitunita. Aceituna. En rodajita. Ok. ¿Cuántas quieres? Unas ocho. Ok. Ocho. Delgadita. El chorizo también, por favor. Como lo estamos haciendo en una estufa, todo lo que está en el centro tiene más calor. Entonces, para cuidar que no se nos pase, lo voy a poner de lado. Pero bueno, en todo arroz el sofrito es la clave. Tanto en el caldo como en el sofrito es donde está todo el sabor. ¿Cuánto de chorizo? Todo, por favor. Delgadito. En rodaja, ¿verdad? Sí. En lo que corta aquí mi compadrito el chorizo, les platico un poquito del arroz. El arroz tiene 7 mil años prácticamente, que existe. Es de Asia, en la India específicamente, China. Y de Europa, Cristóbal Colón se lo trajo a América. Es decir, el arroz tiene ya 7 mil años, pero apenas en América nosotros llevamos 500 años comiéndolo. Es el segundo cereal más consumido en el mundo, según lo que el equipo de investigación de No Somos Chips dispuso. En México tenemos un arroz en Morelos. El arroz en Morelos ya tiene denominación de origen. Tiene denominación de origen. Voy a agarrar el chorizo. Con permiso, señor. Pásale. Entonces... Por aquí un poquito se lo he hecho, ¿no? Sí, de una vez. Para que no se desperdicie, no hay que tirar, no hay que desperdiciar. Entonces ya tenemos aquí el sofrito, va avanzando. Lo que le vamos a poner al arroz, el caldo lo vamos a ir poniendo poco a poco. Entonces ahorita vamos a poner el arroz. Aquí lo que vamos a hacer, a mí me gusta darle una zancochadita para que se vayan impregnando los sabores. Lo mezclamos muy bien y lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de vino. De vino blanco. Esto es mucho. Lo vamos a poner. Tampoco nos queremos embriagar. Un poquito. Entonces ya empieza a tener vida el arroz. Cuando le vas poniendo agua, ¿no? En este caso le pusimos vino. Lo vamos a repartir. Esto es importante. Va a ser un arroz con una capa delgada. Para que cada arroz tenga el mismo cocción. Como cualquier arroz, le vamos a ir poniendo el caldo. Este caldo ya es importante que esté caliente. Ya lo tenemos caliente. Es un caldo de pescado. Entonces le vamos a ir echando. Y una vez que le echamos el agua o el caldo, lo vamos a dejar. Lo vamos a dejar que solito haga la magia. Vamos a subirle un poquito el fuego. Entonces cuando tú haces un arroz, ya una vez que entró el caldo, ya no hay que tocarlo. Hay que dejarlo solito que vaya absorbiendo todo el agua o todo el caldo. Y listo. Mientras mi compadre está con lo del arroz, vamos a hacer el pulpo aquí en la parrilla. Solo le voy a poner un poquitito de aceite de olivo. Para que nos quede crunchy y se dore tantito. Esto está quedando, compadre, bárbaro. Te voy a poner el pulpo. Bárbaro. De aquí de mi compi. Entonces va el pulpo directo a la bracita ahí. Vamos a dejar unos cinco minutitos. Que si oye, porque está con la brasa directa. No les pasa nada. Ahorita le damos una soplada y se va la ceniza. Y le va a dar un sabor muy, muy rico. Ya verán. El arroz, como pueden ver, ahí va, ¿no? Va como a la mitad de cocción. El arroz va absorbiendo el caldo de pescado. Y poco a poco se empieza a ver, el arroz se empieza a agarrar un tono entre rojo y amarillo. Le vamos a poner un poquito de sal. Y luego, en la cocina siempre hay que estar probando. ¿No? Probando, probando y ajustando todo el tiempo. Te te salen bien los arroces, ya decía yo. Pues si Dios quiere, este será bueno también. A ver. Entonces empiezas a agarrar, el sabor está perfecto. Pero todavía el arroz está un poquito durito. Porque le falta. Le falta calor, ¿no? Entonces, cosa de esperar. Faltando, más o menos van a ser como, yo calculo, 10 minutos más para el arroz. Entre 10 y 12 minutos. Porque cada arroz va cambiando, depende el fuego, depende la estufa, el tipo de arroz. Listo, ya está el pulpo. Como les dije, nada más le dimos una doradita para que quedara medio crunchy de... A ver, ¿cómo te quedó? Mira. Podrísima de moda. Está guapo. Bueno, les dije, si habéis un pulpo flor, ya vieron perfectamente cómo es una florecita cuando se enrosa y cuando está bien cocido. Pulpo mexicano. Te ayudo. Pruébenlo. Listo. ¿Verdad? Vamos a quitarle la cabeza. ¿Y si te quedó bueno o no? Quedó buenísimo. A ver, chaval. Vamos a quitarle la espinita que tienen los pulpos en la mitad, que esa es la más gusta. Muy chiquitita. ¿Todavía ya tiene sal o todavía no? Pruébalo tantito. Pruébalo un cachito. La verdad no es por nada, pero quedó buenísimo. No es tan malo, mi compadrito. El chiste de nuestra receta es el sabor a tierra. Mar y montaña. Mar, montaña y demás. Ok, pues listo. Bien. ¿Qué más le podemos poner? ¿Qué se te ocurre? ¿Le ponemos limoncito? Un poquito de limón. Cuartito. El cuartito es nada más para ya cuando vayamos a emplatar. Perfecto. Ya el arroz, como pueden ver, empieza a agarrar forma. Le vamos a poner, yo calculo que unos cinco minutitos más. Entonces ya le vamos a meter la aceituna. Oye, ¿y este qué? ¿Con un vinito blanco, no? ¿No lo podemos echar? Yo creo que sí, es muy correcto. Un chardonnay también. Estoy salivando ya, ¿eh? Y el pulpito de mi compadre lo vamos a poner aquí. Huele muy bien. Lo vamos a poner así. Le va a dar calorcito. Vamos a esperar que absorba completamente el caldo. Vamos a probar. Con todo el choricito me la voy a dar a mí. ¿Bien, Sal? ¿Lo ves bien? Está buenísimo. De cocción. Ya no le mantiene amasado porque el chorizo nos da bastante... Te puse un poquito nada más. Está muy bueno. Entonces, este para servir, pues así, ¿no? Evidentemente la idea es que si estás en tu casa, la idea es que sea al centro y para compartir. Es un platillo perfecto para compartir. Entonces, va al centro de la mesa y cada quien que se sirva. Aprovechando que estamos en un restaurante profesional, le vamos a meter a la salamandra. Cinco minutitos. Cinco minutitos. Con eso estamos. Nomás para que por dentro se dore un poquito más. Muchas gracias por habernos acompañado. Muy importante que por favor comenten, suscríbanse al canal. Esto fue No Somos Chef. Muchas gracias. 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 Gracias.